Ahora si estoy bonito ya me estoy acostumbrando A tocar la parranda con mayor facilidad La gente me critica que yo estoy como Alejandro Que nunca toma trago sino gaseosa nomás La gente me critica que yo estoy como Alejandro Que nunca toma trago sino gaseosa nomás Yo soy un parrandero que toma de todos los tragos Yo no veo la bebida que yo pueda rechazar Pero este tratamiento me tiene tan controlado Que solamente cola me he sometido a tomar Pero este tratamiento me tiene tan controlado Que solamente cola me he sometido a tomar Me gusta tomar caña, centenario, río de oro Hasta ni treinta y uno ya ni se fue popular Y me gusta el ron blanco, ron viejo, ron tres campanas Me gusta el ron bolívar, aní, coco pa' empezar Y de los tragos finos me gusta el ron medellín Me gusta mucho el calderón, frontera que es legal En whisky considero que quizá no tenga fin Me gusta el aguardiente con mango, limón y sal Yo te he visto una boca, una boca, una cosa así Que se pone blanca pa' tomarla Pero ese es como que fuerte Cuando yo estoy tocando todos se hayan divertido Y yo disimulando la tristeza y el guayabo Al ver que es muy sabroso se divierten mis amigos Y yo tomando cola siempre de tomar un trago Al ver que es muy sabroso se divierten mis amigos Y yo tomando cola siempre de tomar un trago A veces me da rabia cuando pasa la botella Y que todos se toman un trago bien copetón Y yo que si me muero por tomarme un trago de ella Me quedo con las ganas y eso sí me da dolor Y yo que si me muero por tomarme un trago de ella Me quedo con las ganas y eso sí me da dolor Me gusta tomar caña de entrenar y río de oro Hasta ni treinta y uno ya ni seco y popular Y me gusta el ron blanco, ron viejo, ron tres campanas Me gusta el ron bolívar y a ni seco pa' empezar Y de los rones finos me gusta el ron medellín Me gusta mucho el calderón frontera que es legal En whisky considero que quizá no tenga fin Me gusta el aguardiente con mango, limón y sal En la provincia hay un traguito que lo llamamos el chirrinche Pero eso le gusta al cajero y al guacharaquero A mí me gusta ahora el boca ese que tiene guardo por ahí ¡Gracias! 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 Yo no sé a dónde te escondes, y en este mundo historial. ¡Vámonos, Pancho! Bueno, bueno. ¡Vámonos, que va a llover! ¡Vámonos, Pancho! 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 ¡Vámonos!